Más delgado, ¿eh? ¿Cómo? Más delgado. ¿Sí? ¿Estamos listos para la temporada? Sí. Marc, ¿cómo está? ¿Cuál es el sentimiento con este primer día de carrera con esta nueva camineta? Pues la verdad que muy contento, muy ulisonado con el cambio y la verdad que daremos el máximo para intentar conseguir los mejores resultados. ¿Cómo ha pasado el invierno? Bien, muy bien. Al final hemos hecho alguna concentración con el equipo y la verdad que he ido conociendo a todos los compañeros muy bien y poco a poco pues seguimos mejorando. ¿Cuál es el objetivo para hoy? ¿Por qué? No. ¿Los tantos días es muy nerviosa? Sí, al final pues debutar con muchas ganas e intentar conseguir el mejor resultado posible. ¿Cuál es el estado de ánimo para este año? Muy bueno, la verdad que estoy muy contento, con muchas ganas y la verdad que seguir trabajando para conseguir los mejores resultados posibles y ayudar al máximo al equipo. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.